No conozco ninguna carta Yo lo digo Tenemos los premios de Sander Pero Que tiene una Eter Vessel Una patineta Tiene los lentes que pega la debilidad Tiene otro Eter Vessel Tiene una Yono y tiene una Nido Val Mientras que Emanuel Diogo Tiene dos Poké Yard 3.0 Tiene una Peso Val de Hisui Tiene la mejor carta del juego Erika Invitacional Tiene a Silene Y tiene un Pidgeot V Parece que tenemos un Control Ahí Diego tiene un Mazo Control Y Sander Pero Bueno Ya vi que juega Lo dejamos No, juega Frostlass Vi uno Frostlass Pero no sé cómo será el Mazo Si juega a los lentes Quizás quiere cubrir debilidades Puede ser Puede ser Muy interesante el duelo Parece que son dos curados jugando Y eso es bueno Me huele a Control Si, si es Control Si o si es el de la Erika Me huele a Control Versus Lawson No Y para qué la Super Erika 6x4 Por la Magia La Magia del TSG La Magia del Norte La Magia del Sur 5% de descuento Utilizando el código METROTORO5 En PTSGOTOR.COM Y que empiecen Y ese IK Se va a quedar ahí IK Bueno, el yo argentino ¿Legal? Sí Buena Saludos a Argentina Argentino nacido en Argentina Buena Sí, porque puede ser No, no sé Capito lo más grande Lo vanía Ya me vanía una bella pelada Capito, ¿compraste los pasajes a Hawái? No había Al terminal de buce no había Dejen a Capito castear Bueno, Capito, ¿caste no más? Iba jugando Un poco ocho Busca un Snorut Buscate un Snorut Así que va a jugar Un Fraud Slash A todo costado Jugando más Ey De hecho No necesito atacar Nido No necesito atacar Ay, qué Tú pides Lo más grande Ey Un mazo Que no atacan ¿Y esos lentes Son los de debilidad Por 3? Sí ¿Para qué? Por algún motivo Supongo No sé Algún atacante Tendrá que salir Le pone La flauta ¿A qué hace esa flauta? Le ve 5 Y le juega Pokémon a la banca Le voy a mandar al Mawile ¿Uno solo? O dos Ahí está ¿Uno? Any 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 number Of basic Pokémon ¿No tengo más? Ah, que no quería meterle la De nuevo la tesarina ¿Y salió de nuevo? Noiberg 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 No pega por debilidad Nada No Para que el Mawai Pegue por debilidad Tampoco va a ser más bueno ¿Monkudori puede pegar debilidad? ¿A qué? A Manafi A un puño Manafi Manafi Le pone el Mawai Es muy malo No, Manafi De cabeza Y le llenó la banca Lo cual no sé si es bueno O es malo Porque ya no va a poder hacer Invitación de Erika Erin Caña Caña Tiene dos Florlas Sí ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro, cuatro? Cuatro, cuatro Cosío Froslas, froslas ¿Y que se guarde la Yon o no? Dale, ¿cuánto ahora es? Veinte, cabulo Uh, vea El problema es que El Monkudori ¿Las Florlas no se pegan a sí mismo? No Exceptuando Cualquier Florlas Así que las Florlas no se ponen daño Está ahí mismo, claro Está jugando con un mazo de Prelimi King Sander, pero No, 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 el mazo Ya, usa el mazo de Prelimi El problema es la Beni La Beni Sí No va a dequear Ese va a estar ahí por siempre Es que, claro El último mazo O sea, el Sander No te va a pegar Bueno, tienes que esperar A que muera su propio Manafix Yo creo que va a mover a los contadores del Loggerpon O sea, del Monkudori No más Sí, pero va a ir Uno Puede moverte Arben El Monkudori también puede morir Sí, pero es más difícil que muera Si te va a ir poniendo cuatro No, te va a ir poniendo de a uno al final Te va a ir poniendo dos, sí Pero uno de los dos morirá Sí Le conviene que caiga el Manafix Más que El Monkudori El mono no tiene que caer Duelo de Metapod, sí Es un macaco Ese Monkudori Creo que tiene una versión Alternativa Que todavía no sale acá Que todavía no sale Pero compro La busco Con deseos Pero ojo Que está De verdad ¿Estás usando el Deprelis? ¿Por qué no brilla? ¿Es verdad? No, yo le pondría a los contadores del Chiyu Porque el Roto lo va a levantar Opa Penny Empezará a pegar Chiyu Aburo Chiyu Mantine Ojo que va a caer Manafix Y Le puso la cama Snorri El Rompremium Fue un premio Entreturno El Romp Ey Minior 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 Para el Ferro Palmas Minior Para el Snorlax Ahí está la debilidad Tenemos los 5 Y ahora los monquedores Están Limpiecitos Y Ech Ech Que pegan Que duelo más bueno Que duelo más borracho Para toda la gente Que está festejando El 7 de Junio Acá ¿Se festeja? ¿Se conmemora? ¿Se festeja con la guerra? No, se conmemora entonces ¿Por qué me ha sido esa pregunta? En directo Está bien ¿Tú preguntaste? Recupero Team Gel ¿Busco? Pues si te Te quedaste con los míos Córtala ¿Se perdieron? No sé si te creo Chiyu Chiyu Dos cartitas más ¿Te das cuenta que se han pegado 0 en ataque? Sí Pero hay hartos contadores por partido Y ahora le quitáis uno de cada mono, ¿no? O sea, tres de cada mono Sí Claro Oh, y se cayó Se aburrió el stream Ey ¿Qué pasa con Norteamérica? ¿Qué pasa con Norteamérica? Y esa señal Al lápiz El tercer mundo ¿Qué ha pasado? Eh... Hizo... Chiyu Al parecer Notó un carrito Sí El camarógrafo se durmió No, es que primero se cayó la señal de los jugadores Y luego se cayó la señal de... Chiyu Se derrota ¿Cuánto daño tiene? Sí, 46 Puede vivirlo en 90 No, no muere Ahí son 2 26 Digo 26 Ey, ya tenía 2 puns Tiene que ponerse los otros 2 Cuatro Warning Está 10 El Rotom Penny Sí Pero la tendrá... Ah, tiene... No, tiene Vistar No tiene No podía Va a ir ganando, hijo Va a ir ganando Templo de Sino Era Penny Era Penny Va a caer Rotom ¿Va a tomar 2 premios, Sander? Pero... ¿Tendrá carrito? ¿Boot? No, algún carrito igual muere Porque después le pone contadores Ah, sí Con la Penny salvo al Chiyu Luego 3 cartas Se ponen 2 contadores cada uno ¿Cae el Rotom? Te muere 120 Hasta que arde Ey, los monos ¿Cuánto viven? ¿110? No Sí Yo soy más jaco La mejor carta de la historia Tiene un Kudori Es una carta que aporta el control Sin querer, sí O sea, queriendo, sí Sí, está bueno Estaba pensando en Valgarde Pero en control Está bueno igual Eryn Eryn A ver qué le descarta Eryn, nada No, no le molesta nada Sí Voy a jugar eso hoy día Enfermo Lo voy a hacer yo también ¿Alguien hizo vistas? Sin Clefa ¿Sin Clefa? No, con Clefa ¿Verdad la La luz? Pero es que yo te ¿De dónde? ¿Qué le mueve a todos los contadores del Chiyu? Sí Voy a aguantar Qué lata Qué combate más bizarro ¿Esperáis verte un combate así? No O sea No, ni K Ronda 1 quizás Otro día estaban preguntando por control Se viene un nuevo main deck De Capito God Puede ser ¿Estás Underwalshy jugando? ¿Legal? Sí Pero va Va mal ¿Ya perdió? ¿Tres? ¿Y dos, tres? No Quiero afuera ¿Con qué habrá ido? ¿Fue un mazo con Con Neuver? ¿Con Banete? Ojo Yo le pondría Ojo Acá hay debilitado el mono Caco Se puso los contadores con el Monkidori ¿No? ¿El de abajo sí? Ah ya Monkudori Salud a Kudori Monkudori Quedan 29 minutos Este es 1-1-0 Sí Se sabe Cuarto que el mazo de Sander no baja Dos contadores Para los monos ¿No baja ese mazo? No Todavía está grande la sombra Así que sí Pero la pila de Kárteca A veces está siendo más grande Sí, pero Voy a llegar a adickearlo Tiene sus tres hermanas Pero no sé si estarán jugando eso Diogo sí Pero Sander no creo Bueno, no Sander está Gana por premio Ojo Está a dos premios Control Quedando a dos premios Ojo Que los monos pelean También Me parece Pegan Si hasta creo que no es malo No Tren te confunde 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 Ya tiene 18 Espero que combate más random Está muy bueno ¡No! ¡Se mató! Pero ya Terminó entonces O si no No va nada Bueno Igual Calla con el otro No, si Muría Sander Pero 1-0 Sobre Diogo Qué combate más raro Está muy bueno Daño cero Va a salir en el Si fuera live Sí Daño cero Un poquito de replay Pero fue Descarto Modo contadores Modo contadores Modo contadores ¿Está el futuro del poke? O no Qué buen deck de lanzamiento Sí Un deck de prelice De hecho los proslas También son de prelice Porque no brillan Fue con todo prelice Sí Había un clefa También de prelice No, no lo vi No, no No era el que les va de prelice Pero iba con las versiones Más económicas Sander Pero No, y la cámara Ya, por Norteamérica Monte las pilas Mira que el Special De México Estuvo mejor Yo digo que ya Ganó Sander Pero ¿Es Sander bueno? Es que tiene que Setear los 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 Tiene que ser Tiempo Nomás Bueno S.C.Y.U. Si pega 40 veces S.C.Y.U. Puede pegar De 100 Joder Pero pega con 3 ¿Cierto? No, con 2 Y carga Pega con 2 y carga Debería estar pegando Nomás En vez de andar Porque ¿Cuántas veces Atacó Descartando energía? Bueno Es que Tampoco Tiene mucha Manafi 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 Descartando Manafi ¿Tendrá el Maintain Emanuel? Sí, se lo tenía ¿Sí? Sí Sí lo vi En mano ¿Y yo no? Es que El tema es que No lo puede Estalear Porque el Mazo de Sander No pega O sea Podría pegar El próximo turno Con el Monkidori Se va Es como jugar En Norlag Contra una Lacazon Te tocas Lo mismo Te senta y le dais la mano Nada que hacer Minior Y Rotom Y Rotom Dale Juegue Erick Vale Esa Ahí están Las hermanas A ver si Engancha algún Objeto Para poder Descartar Y acelerar El proceso El Chiyu Cinco Objetos Mira Uh Boss order Al Minior Oh bueno Frostlass Pero acá Al Minior Pega Nada Igual Si le llena La banca Sin Un Frostlass Con un Frostlass Con un Frostlass No Que tiene que tener Estos monos Para Sacarle provecho Al Frostlass La banca Así como está Yo creo que para Diego Está Mucho más cómoda Que en la anterior ¿Jugará Penny O Turo En Thunder? No vi No creo que no Tu Thornton Thornton Puede ser Aquí carrito cambio ¿Y el Minior Lo metió Sander o se lo No lo puso Sander Casi lo digo ¿Va a hacer carrito? No Compadre Emanuel Ahí Ya roba Nomás Erin Ojo Se va carrito Cambio Dos carritos No voy a descartar Nada más De brillar De brillar la ojita Doble Frostlass No voy a caer Que el mono pegue Que lo confunda Para que lo levante Por lo menos Para que tenga que tirar moned Sí Para que se vuelva Más divertido También Y yo estoy divertido Dale Se está guardando El Ocho 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 Que es Nácara No lo vimos Los premios Opa Se me fue Nácara Objeto Porque Porque Pueba en agua No creo Que quieren No Ya está en todos Los Caña Mono Energía Ilumin Y Minion Minion ¿Qué pasa Minion? No más Minion ¿Tú sabías? ¿Tú cachai meramente ¿No? No No la he visto Creo que vi una sola Pues nada más Tiene dos ¿Qué pasa con meramente? Ahí te voy a meramente Pega 60 ¿Tú combate favorito? Tomaso ¿Tu combate favorito? Está Está Re feliz Viendo este duelo Está bueno Manta Y va a meter De nuevo El Minion No Minion Lo recuperó Va a tirar La de Manafi Adentro Este duelo Es muy bueno La canción Pero vengo al futuro No 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 Manta Alclefa Alclefa No Ech Ahí va a pelear ¿Por qué tiene daño? Ah, le movió contadores Confundió Confundió Templesina Cuidado con el Rotom Mimi que se va a comer contadores Va a llegar a pulver Con ese contadores No Robo Dos Dos para cada uno ¿Le puso contadores al Rotom? No ¿Al ¿Al del? Eh Sí ¿Por qué va a caer este turno? Oh, aguanta ese Manta Así se le pone Sí, usted dice Alguien 10 No Sí, me va a caer en el turno de Diogo No, Diogo Diogo Yo pensé que era brasileño ¿Era argentino? Y es argentino, claro Un Rotom, dale Ahí está la pena Pero ya no le puedo hacer el countercatcher Están peleando por quien roba más Nadie quiere robar premios Opa, que dio la gana con los premios Nadie quiere robar premios Ahí el loquito se dejó matar al Rotom para hacer el segundo money No, para hacer el de Yono 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 El único que teó Era el segundo money El resto fue colateral Ah, juega un ¿Sello injusto? Un Ursa Luna Ah, para pegar gratis 18 60 Muere ¿Yono? ¿O no? Ya no saben qué hacer con los dados La música La canción, la canción Gracias Kevin Quedan 12 minutos 3 premios contra 4 Yo creo que Snorlax nunca había tomado tantos premios En su vida En su vida había tomado tantos premios Snorlax Tiene que bajar otro Pokémon básico que no tenga habilidad Yo creo que Tiene que pegar Bajar un Chiyu Pegar Pero Pegar de a 100 Sander, pero Pegar de a 100 Sí Con el Chiyu Es que lo cargué ahí como Un 2 turnos ¿Vale turnos? ¿O la doble? No, si la doble no le sirve Vistar Se viene su PN Ah no, ya hizo partidario, ¿no? Ah, 2Z Le dan K. ¿Ese PN Lo reduce en cuánto? ¿En 40? En... 40 si creo Tengo que pintar el otro que quede en 30, pero eso es para el stage 1 ¿Qué hace Xander? ¿Qué hace? Nada ¿Qué partida más buena? ¿Soy contador Sparchi Yu? Yo estaba re feliz viendo el trueno Cuando alguien me diga, oye, quiero aprender a jugar Pokémon Este buen duelo, le voy a hacer este duelo Tiene que ponerse los dos contadores del Snorlax No se lo puso Se lo puso a depasar Lo pego 20, se lo puso El Poké Shampunk No, así pegar está sobrevalorado Bueno, igual está pegando el Mokidori ¿Kudori? Sí, esa Es que confundir Oye, Shai, me copiaron el mazo ¿Cuál? ¿El COVID-19? Este se mazo 100% en consistencia Sí Solo que el mío No tenía Fronla, no tenía Clefas No tenía pura Shai Solamente que le faltaban las Clefas Los Mokidori Los Fronlas No, sí tenía Mokidori tenía Faltaban los Fronlas Faltaba todo Un Mokidori Qué duelo más loco El loco aceptó su destino Sí, es que el Snorlax Contra un mazo como eso No hay que hacer No tiene nada que hacer No, un mazo que no Un mazo que no te pega Sí, directamente La única opción Ahí estáis tú Era partir Como con triple flauta Y calarlas bien Inició así Pero no alcanzó A quitarle los dos El loco El loco Se sentió rápido Quizás si era Meter el Tesarina O no se puede Sí, se puede Meter el Tesarina Porque se termina Geliando más de lo que quiere Pero si el Snorlax No te pega Quizás se fue El error del Snorlax Cuando le he puesto El Tesarina Es que en volar Dijo Ya este mazo que hace No tengo idea Así que No lo voy a meter No, si se entraba El Tesarina Los monos jamás Iban a morir Pero Entré un mono menos En el espacio Iba a haber un mono Que iba a terminar Moriendo Sí o sí Al suicidio Y a los mones No, la primera A Diogo se le arrancó Cuando no empezó En vez de descartar Tenía que haber pegado Se hay que tomar premios No sé O sea Creo que sí Pero igual No jugaba a Pichota ¿No? No Era el Snorlax puro Así como No, el Snorlax puro El único Pichota que tenía Era el V El V En la cara de la Maldai Tú entreté Tú entreté En la ronda Like su palma Contenido de cartas Pokémon ¿Qué aprendimos hoy día? Que Monkey Dory Lo más grande Monkey Dory Lo más grande ¿Cómo va? ¿Y acasamos El stream Oficial? ¿Tablemon? Grande Tablemon Troyes Me E I